Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué hay por aquí que nos dicen las cartas. Recuerda, esto es entretenimiento. Estirada general, colectiva, no estirada personal. Y cualquier información que necesites de mí va a estar en la descripción del video. Las dembresías de este canal ahora están en Patreon. Allá puedes encontrar lecturas extendidas o los coposimas. Esta va a traer lectura extendida. Hay dos opciones en Patreon. Una es solo horóscopos y la otra es horóscopos y todo lo demás que suba. Si gustas, seguirme por allá. El link está en la descripción del video. También encuentras mi link tree en la descripción del video. Ahí tengo todas mis redes sociales listadas en un solo lugar. Hay muchos estafadores allá afuera. ¿Qué haces con mi hombre? Miren, el que le encantaba a Genoa. Ahora lo trae este gato aquí en su comida. Lo vino a esconder acá, a su bowl. Anyways, yo no participo en grupos ni chats de tarot. Yo solo participo en mis propias redes sociales. Hay mucha gente que se hace pasar por mí. Se roban mis fotografías, abren perfiles, participan en grupos y chats de tarot. Yo no hago nada de eso. No caigan en estafas. Yo no me hago responsable. Anyways, vamos a ver por aquí. Yo solo tengo un solo método de contacto. Es a mi WhatsApp. Está listado en la descripción. No existe ninguna otra manera de contactarme más que ese número de WhatsApp. Vamos a ver. Vamos a ver qué es por aquí. Voy a usar solo el tarot. Ya sí necesito otra cosa, pero vamos a ver. Vamos a ver qué viene para ti. ¿Qué se ve por aquí? ¿Qué viene? ¿Qué hay? Tenemos el mundo. No se vea. No se vea. Te has puesto firme en lo tuyo, ¿ok? Donde tú mismo, tú misma te has encargado de avanzar hacia adelante. Honestamente, yo creo que has hecho un trabajo fenomenal. Yo creo que este año, si has mirado mucha mejoría, pues lo que viene es mucho mejor. Porque todavía se te ven celebraciones, se ve progreso, se ve avance. Pero tienes que seguir firme. Si tú tomaste una decisión de hacer las cosas bien, hacerlas con firmeza y darle duro para adelante, sin más ni menos, yeah. Déjame te digo y déjame te cuento que honestamente esa es quizás la mejor decisión que pudiste haber tomado, ponerte tú primero. Te vienen celebraciones, cumplimiento de metas, quizás agarrar una nueva certificación, quizás graduarte, quizás comenzar tu negocio. Esto es algo que va a hacer que, you know, yo te voy a dar tus flores desde ahorita, antes de que lo tengas, ¿ok? Felicitaciones, porque no es fácil estar en esta energía de cerrar ciclos, abrir nuevos ciclos en tu vida, ponerte firme en eso y ir por lo tuyo. No es fácil, de hecho, es muy difícil. Nadie habla de la lucha de soltar las cadenas, los pensamientos, las creencias del pasado. Mucha gente no habla de la cruda realidad de lo que es el cambio de, you know, personal para bien. Mucha gente no habla de eso, aunque sabemos que es parte del proceso, you know, el alejarnos, purgar, sanar, evolucionar, dejar cosas atrás, cosas que personas que queremos dejarlas atrás, decir no más, ya no puedo estar aquí. Y es doloroso, pero es de valientes hacer esto que tú hiciste, you know, es de valientes tomar esas decisiones, es de valientes, you know, es de valientes. No hay mejor manera de decirlo más que, you know, es de valientes las cosas que tú haces. Solo hay que tener cuidado con esas personas que, you know, malintencionadas, usa tu intención, tu discernimiento todo el tiempo con las personas. Mira, esto es algo muy específico. A las personas que ya les pusiste barreras, que ya les cerraste la puerta, quemaste el puente, pusiste candados y sellaste y volviste a sellar, no les abras la puerta. ¿Estás bien, buddy? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Love you. Yo creo que tu brillo, tu luz, eso que estás, you know, compartiendo, eso que estás mostrando, eso que se ve en ti, es algo que llama la atención. Pero quizás, algo que estás haciendo, te va a hacer brillar todavía más. En estos tiempos va a haber mucha, mucha, muchos cambios, muchos cambios buenos para ti en tu vida. Y lo que veo aquí es que vas a estar llamando mucho la atención. El problema a veces con, no creas eso que dicen, atraes lo que eres. No, uno atrae de todo. Pero con la, se supone que con las lecciones de vida y tu sabiduría y tu experiencia del pasado, en cuanto detectes algo que ya viste antes, probablemente va a ser lo mismo y es, uno, tomar la decisión de irse. Así es como se aprenden las lecciones, como sabes que las aprendiste. No volver a pasar la misma experiencia otra vez. O antes de que suceda, cortarlo. Así pasa. Uno, de hecho, mientras más limpias tu energía y mientras mejor estés en cuestión de, you know, vibración, más obscuridad atraes, porque la obscuridad va a buscar la luz. Las personas que necesitan sanación buscan a quien los puede sanar con este espíritu de sanador que tú tienes y esa luz. Van hacia alguien como tú. Porque tú puedes nutrirles de lo que les hace falta. So, yo no creo eso, muchas cosas, you know, atraes personas de todo tipo, ¿ok? Pero, no significa que les tengas que hacer caso o socializar o tratar con ellos. Es ahí la diferencia. You know, no podemos cerrarnos a todo mundo. Y lo digo porque yo no me puedo cerrar a todo mundo. Yo tengo que estar abierta, you know, a ayudar a quien necesite que le ayude. Yo tengo que estar con la mente balanceada. Y cuando estoy en modo tarotista personal, no voy a tomar el lado de nada. Voy a ser muy neutral. No voy a traer mis creencias, mis pensamientos y mis cosas a la situación de alguien más, porque es una separación. Mi vida, mis creencias es mío, tu vida, tus creencias es tuyo, ¿ok? So, ahí es donde se hace esa separación, ¿ok? En cuestión de lecturas generales colectivas, pues tengo que decir las cosas como las veo y lo que pienso. ¿Por qué no? ¿You know? Bueno, tu energía es tan bonita, está tan elevada que sí, vas a traer parásitos, personas que quieren nutrirse de ti, que te quieren pegar como sandichuelas y chuparte toda la sangre posible. Sí, pero por eso estás en reina de espadas. No, aquí está la línea y esta no se cruza, no se pasa, porque te vienen bendiciones, te vienen milagros. Vas a empezar a recibir. Las recompensas ahí vienen. Dicen, por ahí, consecuencias de tus actos buenos, ahí vienen ya de regreso. Es como tu paga por tanto esfuerzo y tanto trabajo. Ahora viene una elevación masiva, donde vas a empezar a recibir de tu divinidad, you know, esa, todo eso que te corresponde por el buen trabajo que estás haciendo. Estás cambiando tu energía y estás en modo de recibir y entonces empiezas a recibir. Tú eres la excepción. Repite siempre eso, yo soy la excepción. Yo soy la excepción. A mí me va bien porque yo soy la excepción. Yo voy a recibir mis milagros porque yo soy la excepción. Es importante que siempre tengas eso en mente y utilices esas palabras a tu favor y siempre sepas que tú eres la excepción. Celebraciones, festividades. Vienen muchas cosas buenas. Reuniones familiares, fiestas familiares o con las personas que amas. Me habla de nuevos círculos sociales. Me habla de personas nuevas que realmente van a estar alineados contigo y te van a regresar la misma energía. ¿Ves? No hay que dejar entrar lo viejo porque igual vienen personas nuevas que sí te van a igualar energéticamente. Que si yo te invito a comer el lunes, tú me invitas a comer el viernes. El fin de semana salimos. Pagas tú para el otro fin de semana salimos y pago yo. Y, you know, esas son las buenas amistades, you know, las cosas balanceadas. No una persona, you know, hay gente bien agarrada, you know. Ya, no, no. Y si un día yo no tengo, tú dices, hey, no hay pedo, yo tengo hoy. Cuando tengas tú, ahora. Y después cuando tú no tengas y tengo yo, ahora voy yo. Cuando un amigo o una amiga le dice a uno, ¿sabes qué es que no tengo para comer? A ver, ¿quién te está pidiendo que tengas? Vámonos. O si no tengo yo tampoco, pues mira, voy a hacerlo en la casa, te vienes y aquí comemos bien chido. No hay problema. Si me entiendes, vas a encontrar ese tipo de personas que van a ser honestos, sinceros contigo. Y deja tú de eso, les va a encantar este, igualar tu energía. Bueno, les va a encantar igualar tu energía y les va a, les van a hacer. Vas a tener a muchas personas confundidas, estas. ¿Cómo es posible de que estés recibiendo frutos? O sea, ¿cómo le hiciste la curiosidad? Porque quieren hacer lo mismo que tú. Pero en vez de venir a preguntártelo bien y de frente, quieren entrar con el siete de espadas, con manipulación y mentiras. No. Solo están interesados, hay personas de tu pasado que solo están interesados en tener cierto conocimiento de ti. Que les compartas ese conocimiento. Que les compartas lo que haces, cómo lo haces para ellos también hacerlo. Es que así no, así no más no, la neta. Que hagan su búsqueda como tú lo hiciste. ¿A ti alguien te ayudó? Si alguien te ayudó, ayuda a quien se merezca ser ayudado. Pasa la información. Pero alguien no puede esperar que le des todos los trucos y movimientos y todo porque no hay. Estas personas buscan la píldora mágica que tú tomaste para que te vaya bien. Que no existe eso. Lo hiciste con cambios. Cerraste ciclos, cambiaste cosas en ti, abriste nuevas puertas. Nos deshacemos de lo viejo y entra lo nuevo. Es lo que está pasando aquí contigo. Vas a recibir, este, dice aquí todos tus frutos. Cookie, no. No. Todos tus frutos van a dar. Cada semillita que has plantado va a florecer. Estas personas pensaban que toda tu vida ibas a estar en la pobreza. No es que hayas estado en la pobreza, pero así te miraban. Como que toda tu vida ibas a estar en el mismo lugar. Quizás batallando en las mismas luchas, en las mismas guerras. Una persona va a crecer y florecer solo cuando tiene disciplina y hace esto. Tú lo hiciste. Por eso todo te está saliendo bien ahora. La gente no entiende el poder del enfoque. El poder de la disciplina y de la consistencia en lo que hagas. El poder de amarte y ponerte tú primero. Eso hace magia en tu vida. Y si en el pasado tuviste malos momentos, hey, ¿quién no? Eso no es razón para avergonzarse. I mean, yo he pasado malos momentos. No me avergüenzo, pero todos hemos pasado. Bueno, yo he pasado malos momentos. Yo también he pasado necesidades. Yo también pasé luchas, como muchos humanos lo hacemos. Y eso no es motivo de avergonzarse. Pero tampoco un mal momento es motivo para que la gente te condene a que toda la vida vivas en ese mal momento. Y por eso mi Padre Dios a veces eleva a esos de los cuales se piensa así, que siempre van a estar en el suelo, los minimizan, los hacen a un lado, los excluyen. Tú no vales porque tú no tienes. No estudiaste, no vas a ser nadie. Nunca vas a lograr nada. Tú tienes hijos, eres mamá soltera, papá soltero. Nunca vas a lograr crecer. Tú eres esto. O sea, nos ponen como nombres a todos y dicen quién va a tener éxito y quién no. Según nuestras experiencias del pasado. No es lo que fue mi pasado, es lo que hacemos hoy, que te va a ayudar en el futuro. Nunca te avergüences de nada en tu pasado. Y si algún día no teníamos para comer, hey, no pasa nada. Estamos vivos y estamos aquí y estamos bien. Es lo único que importa. No hay nada más desagradable que alguien se burle de la economía de alguien más. Muy desagradable. Es de mal gusto burlarse. Es de gente sin corazón burlarse de la economía de alguien. Y es de mal gusto exigir de la economía buena de alguien también. Esas personas, aunque no lo creas, te admiran. Tú eres una persona que hoy en día quizás te has reservado mucho de mucha gente. Sales modo ermitaño cuando no sales así. Me sale que tú no eres una persona que te vas a... No pones mucha atención a lo que no tengas que ponerle atención. Te veo modo crecimiento y aprendizaje que va junto con el cuatro de bastos. Y me dice que quizás te has estado preparando para, you know, constantemente estás trabajando en ti para prepararte para, you know, para cosas mejores en tu vida. Con madre. ¿Qué es lo mejor? Mientras estas personas, you know, yo no sé qué estaban haciendo en su vida. Te quedaste ahí atrás, en cinco de pentáculos. Te miraron, se rieron, se fueron. Y ya cuando voltearon y te miraron, ya te están viendo brillar. ¡Ah, chingao! ¡Ah, chingao, chingao, chingao! ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y nunca te ven, nunca sales, nunca haces nada. ¿Cómo lo logró? ¡Chingándole! Por eso la gente que no sale, no esto, no lo otro, no otro, por eso te está yendo bien. Porque todo lo que ellos estaban haciendo, que no les ha ayudado a lograrse, tú sí lo estás haciendo y te está ayudando a ti. Sí, estar en modo ermitaño a veces se tiene que hacer para crecer en la vida. A veces la gente que está en nuestro entorno es la que no nos permite crecer. A veces las energías obstruyen tu camino, te lo bloquean. Sí. A veces la vida que elegimos es la misma que arruinamos nuestro potencial y nuestro futuro. Arruinamos las posibilidades buenas en nuestra vida por la vida que estamos llevando hoy, que no deberíamos de, you know, de dejar nuestros sueños, pero pues pasan cosas, you know, pasan cosas. Y ni modo, así es. Esta gente piensa, hay gente que piensa, te digo que hay una píldora mágica que tú les puedes dar como algún tipo de brujería o estupidez de esas. Algún tipo de pendejada de esas piensan que es lo que has hecho, algún ritual o algo. La ignorancia es extraordinaria afuera. No todo se consigue con brujería o con manipulación o con darle el trasero a alguien. A veces la gente trabaja, se sacrifica, estudia, aprende y le buscan. Dicen por ahí, si tú tienes una pasión, aprende lo más que puedas de esa pasión y ponla a trabajar. Cuando empieces a trabajar esa pasión, lo vas a hacer con gusto y con amor que te va a ir bien. No hay nada más chingón que vivir y trabajar en lo que amamos. No hay nada más chingón que eso. Que te diviertas en tu trabajo, que lo goces, que lo disfrutes. No hay nada mejor que eso, honestamente. Yo no lo creo. Hay un rey de pentáculos aquí que también quiere acercarse a ti. Esta persona es alguien que está estable económicamente. Esta es una persona que en el pasado fue muy infantil, muy quizás inmaduro o inmadura. Esta persona ha madurado en el tiempo que ustedes no han hablado o no han coincidido. Esta persona también quiere acercarse a ti. Puede ser que esta persona esté enferma y quiera tener algún tipo de comunicación. Esta persona es alguien que quiere hablar contigo. Esta persona, hay algo que le tortura la conciencia, la trae muy sucia. Esta persona atribuye su enfermedad y cosas que le están pasando a algo que sucedió en el pasado que no fue muy bueno. Y esta persona no puede a veces ni dormir. Tiene pesadillas. Probablemente hay noches en las que no puede dormir bien. Esta persona es alguien que siente que tiene muchas trabas en su vida. Sale como el cocorocho o la cocorocha. Pero esta es una persona que no tiene tranquilidad, no tiene paz. No tiene calma en su vida por ciertas acciones que hizo en el pasado. Y esta persona te quiere dar comunicación. Porque la vida le está dando una arrastrada. Cada que le pasa algo malo, se acuerda de ti. Cada que sucede algo terrorífico en su vida, se acuerda de ti. Cada que se tropieza, se acuerda de ti. Eso se llama conciencia sucia. Tienes varias personas mirándote. Tienes varias personas pensando en ti. Hay muchas personas de tu pasado checándote, mirándote. Nuevas personas van a llegar a tu vida. So, you know, bendiciones por seguro, por tu esfuerzo y trabajo. Te felicito por los cambios que has hecho en ti. El año que viene será mucho mejor todavía. Este año fue muy bueno. Y no, a pesar de todo, estamos vivos. Fue muy bueno. Somos bendecidos. Y para el año que viene será mucho mejor. Pero bueno, aquí le dejamos bendiciones. Y para los miembros de Patreon, los veo por allá en un ratito. Cuídense mucho. Bye. ¡Gracias!